Hola, hola, ¿qué tal? Nuevo video, tortitas de jote con queso en chilito verde. Ya tenemos aquí nuestros ejotes lavados, desinfectados y cortados. Los vamos a cocer en vaporera. Cuando ya tengamos nuestros ejotes ya cocidos, los vamos a pasar a un contenedor y posteriormente les vamos a poner los ingredientes. Esta es una comida muy sabrosa, es un guiso casero y pues muy nutritivo, muy sabroso, delicioso y económico. Entonces vamos a pasar a los ingredientes, aquí ya los tenemos listos los ejotes porque ya van a pasar al proceso de cocido y les voy a mostrar los ingredientes que necesitamos. Antes de mostrarles los ingredientes, quiero comentarles que yo tengo aquí aproximadamente una libra de ejotes, pero es dependiendo de la cantidad que uno quiera. Entonces, seguimos. Vamos a necesitar queso blanco. Ya que estén los ejotes cocidos y que los tenemos en el contenedor, le vamos a poner queso blanco. El queso blanco, pues es al gusto de ustedes. Yo aquí tengo, es queso panela. Vamos a necesitar también dos cucharadas de harina, es dependiendo también la cantidad de los ejotes. Entonces, yo tengo dos cucharadas, no de las chiquitas cucharadas grandes, de harina. Vamos a necesitar lo que es tres huevos. Y eso, esos tres ingredientes son los que se le van a poner a los ejotes para hacer las tortitas. Entonces, es el queso, es la harina, dos cucharadas y son tres huevos. Y para el chile, lo vamos a hervir y van a hacer tomates verdes. Es más o menos la cantidad, ustedes le calculan dependiendo de la cantidad de ejotes que ustedes vayan a cocer. Entonces, son tomates verdes. Es la mitad de una cebolla. Yo nada más le voy a poner un chile, porque nosotros ya no comemos mucho picante. Y una cucharada de ajo. Y todo esto lo vamos a moler en la licuadora. El ajo. Una cucharada de ajo. El chile verde. La mitad de cebolla. Los tomates. Y le vamos a poner nor suiza. Una cucharada de nor suiza. Bueno, continuamos. Bueno, pues ahora vamos a moler el chile. Para hacer el caldo para las toquitas de ejote. Vamos a ponerle todos los tomates y los chiles. Ya hirvieron. Y aquí le estamos poniendo ya todo lo que es el chile. Bueno, es un chile. Y los tomates. Le vamos a poner una cucharadita de nor suiza. Aquí está. Le vamos a poner lo que es una cucharadita de ajo. Este ya lo tenemos preparado. Y le vamos a poner la mitad de cebolla. Y bueno, pues ahora lo vamos a moler. Entonces, por esto lo molemos. Y lo vamos a pasar al aceite. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a poner. Bueno, ahora lo vamos a pasar al aceite, seguimos. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra olla ya con el aceite ya precalentado, vamos a introducir ya lo que molimos y de esa manera para que ya se sazone. Entonces este es el chile que va a ser para las tortitas de jote con queso. Aquí ya tenemos este, el sartén que ya se está calentando el aceite para freír las tortitas de queso. Y mientras pues que se sazone el chile quedó muy bien. Yo no le pongo sal porque ya tiene el nor suiza, el nor suiza que nosotros ya le pusimos ya con eso es más que suficiente. Y pues quedó muy sabroso este chilito. Solamente es tomate, chile, ajo y cebolla. Y bueno, vamos a esperar a que se sazone, a que dé una buena, una buena freída. Y mientras que se sazone, pues vamos a empezar a freír nuestras tortitas de jote. Lo vamos a tapar. Y esperar el tiempo de cocido del chile. Y entonces vamos a empezar el proceso de las tortitas. Bueno, entonces continuamos. Aquí ya tenemos el aceite. Y vamos a seguir con las tortitas. Bueno, pues aquí ya tenemos todo nuestro jote ya cocido. Todo se coció muy bien, se coció al vapor. Y bueno, pues ahora le vamos a introducir los tres huevos. Le vamos a introducir las dos cucharadas de harina. Y le vamos a agregar, por último, el queso. Entonces todo esto lo vamos a incorporar. Y ya, teniendo ya todos los ingredientes incorporados, vamos a hacer las tortitas de queso. Mientras ya el, este, el sartén ya se está precalentando. Para una vez ya estar caliente, pues ya vamos a hacer todas nuestras tortitas. Entonces vamos a revolver todo bien. Y hacemos las tortitas. Tres huevos, dos cucharadas de harina y queso blanco. Vamos a moverle con cuidado para que no se rompan los potes. Están muy bien cociditos. Y bueno. Entonces continuamos. Bueno, aquí ya tenemos todos nuestros ejotes con el queso y con el huevo. Solo quiero comentarles que le anexé un huevo más porque como fue bastantito ejote, entonces ya no fueron tres huevos, le puse cuatro. Así quedó la mezcla, quedó ya todo bien, ya todo lo revolví perfectamente. Y ya quedó todo el ejote con sus cuatro huevos, con su harina y el queso. Bueno, pues ahora vamos a hacer las tortitas. Y una vez que ya tengamos todas las tortitas, las vamos a introducir algunas en el chile y otras las vamos a dejar así nada más fritas. Bueno, continuamos. Bueno, aquí vamos a hacer nuestra primer tortita. La vamos a poner en el sartén. Y vamos a ir así sucesivamente poniendo para que se hagan las tortitas. Más o menos ustedes le calculan al tamaño como ustedes quieran las tortitas, si chiquitas o grandes. Pero pues yo le voy a poner dos cucharadas de ejote para que se hagan bien las tortitas. Aquí está una. Y ya no nos vamos a dejar que se cosa. Y así las vamos a ir haciendo. Aquí está ya para la segunda. Y ahí vamos a hacer otra. Y ahí vamos a hacer otra. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo las tortitas. Así es como quedaron. Aquí ya tenemos tres tortitas. Vamos a dar un poquito para acá esta. Que aquí me cabe otra. Y aquí me cabe otra. Entonces vamos a poner otra aquí. Y bueno. Y bueno. Vamos a ponerle un poquito más. Entonces aquí en el sartén ahorita. Pues ya prácticamente son cuatro tortitas. Vamos a pasarle un poquito el aceite. Y vamos a darle su tiempo. Las vamos a ir meneando con mucho cuidado. Para que no se quemen y para que se cozan perfectamente bien. Entonces aquí tenemos una. Aquí tenemos la segunda. Aquí está la tercera. Y aquí está la cuarta. Y ahora vamos a darle el tiempo de cocido. No las vamos a menear mucho. Para que no se nos abran y no se desaguen. Vamos a darle aquí su tiempo de cocido. Y así vamos a ir haciendo todas las tortitas. Así, así que. Se van a ir friendo. Y una vez ya que tengamos todas las tortitas. Pues ya las vamos a pasar ahí. Al chile. Bueno, continuamos. Ahorita les vamos a dar. Un poquito de tiempo. Y las vamos a voltear. Bueno. Bueno, aquí seguimos con nuestras tortitas. Aquí se están. Friendo muy bien. Y bueno, aquí ya tenemos algunas. En nuestra charola también quedan muy buenas. Muy bonitas. Y entonces, pues ya nada más las vamos a poner en chile verde. Las vamos a emplatar. Y pues a degustar estos ricas tortitas de queso en chile verde. Ya nos falta muy poquito. Ya casi terminamos. Y bueno, pues seguimos. Bueno, pues aquí ya lo emplatamos. Y esta es la charolita de las tortitas. Aún todavía le falta un poquito para terminar. Yo creo que en el sartén ya nada más unas cuatro. Y bueno, pues aquí tenemos nuestras tortitas de jote con queso en chile verde. Bueno, estas están emplatadas. Bueno, estas están emplatadas solamente son fritas. Así se las pueden comer acompañadas con un arrocito y unos frijolitos. Y bueno, pues aquí tenemos las tortitas de jote con queso en chile verde. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!